¡Hola chicos! Continuamos con el proyecto 2 de la semana 1. Hoy realizaremos la actividad número 2, denominada la diversidad lingüística de nuestro entorno. ¿Sabías qué? Las lenguas y los idiomas nos permiten entendernos con los demás y de transmitir nuestras ideas y sentimientos. ¿Cuántas lenguas o idiomas conoces? ¿Cuántas lenguas distintas hay en el mundo? ¿Cuántas lenguas diferentes se hablan en este momento cerca de ti? Es importante saber que en el mundo e incluso dentro de tu país existen otros idiomas además del que tú hablas. La diversidad de lenguas e idiomas nos recuerda que diferentes grupos humanos pueden convivir en un mismo lugar y que debemos respetar y valorar sus formas de expresión. En el Ecuador, además del castellano, existen 14 lenguas distintas correspondientes a los pueblos originarios. En la región costa, la nacionalidad agua habla el aguapí. El pueblo chachi habla el chapalá. El pueblo épera habla el siapede. Y el pueblo sáchila habla el sasfiquí. En la Amazonía, la nacionalidad cofán habla el ingae. El pueblo secoya y siona hablan el paicoca. Baicoca. El pueblo guaraní utiliza la lengua huautedeo. El pueblo shíhuatl habla el shíhuatl chichán. El pueblo zápara habla el idioma zápara. El pueblo ashúar utiliza el idioma ashúar chichán. El pueblo andoa habla el idioma andoa. En la sierra y la Amazonía, la nacionalidad quichua habla el idioma quichua. Primero, como primera actividad, vamos a identificar entre las siguientes oraciones aquella que hable del texto anterior y escríbela en tu cuaderno. Diversidad de lenguas y culturas en el mundo. Quedan pocos idiomas en Ecuador. Expresión de sentimientos. En base a la lectura anterior, pude identificar que la oración que se refiere al texto anterior es diversidad de lenguas y culturas en el mundo. Segundo, identifica entre las siguientes oraciones la que corresponde a la idea principal del texto leído anteriormente y escríbela en tu cuaderno. Las lenguas y los idiomas nos permiten entendernos con los demás, además de transmitir nuestras ideas y sentimientos. Es muy importante saber que en el mundo e incluso dentro de tu país existen otros idiomas, además del que tú hablas. En Ecuador existieron, como primeros pobladores, pueblos de los cuales se derivan 14 lenguas distintas. La idea principal que posee el texto anterior es Es muy importante saber que en el mundo e incluso dentro de tu país existen otros idiomas, además del que tú hablas. Tercero, diariamente utilizamos palabras que provienen de otros idiomas y que hemos incorporado en nuestra forma de hablar. Pregúntale a un adulto si conoce algunas de ellas y escríbelas en tu cuaderno. Le pregunté a mi papá y me respondió lo siguiente. Yo conozco la palabra kuski, que proviene del idioma kulki, que significa dinero. Le pregunté a mi mamá y ella me respondió. Yo conozco la palabra hot dog, que proviene del idioma anglosajón, que significa perro caliente. Le pregunté a mi hermano mayor y él me dijo. Yo conozco la palabra ñeque, que proviene del idioma quechua, que significa fuerza, energía. Mejilla. Mi abuelito me dijo lo siguiente. Yo conozco la palabra almohada, que proviene del idioma árabe, que significa mejilla. Mi tío me dijo lo siguiente. Yo conozco la palabra cancha, que proviene del idioma quechua, que significa espacio para realizar deporte. Con esto hemos terminado. Recuerda la importancia que brindan las diferentes lenguas o idiomas en nuestras vidas, ya que forman parte clave de nuestra cultura e identidad. Nos veremos en la siguiente actividad. Chao chicos. Gracias.